Nostin es parte de Booster, en la que me paro quieto, lo cual me explica un día más, que a mí me voy a tomar nota con la red social, que está donde están más conocidos en el mundo, está haciendo todo lo que está en su alcance para pisar el pueblo de Kosovo, para no tomar tres Booster shots. Lo cual, como nos explica anteriormente en la red de prensa, que lamentablemente no está dependiendo de las informaciones internacionales y seguro de la RIVM de Holanda, de lo cual en el último momento hemos constatado que la variante nueva que se llama Omicron está muy resistente y ha estado sorprendiendo lo cual no está tomando con las dos vacunas. Pero también hay dos vacunas para hacer comparación. Hay un soldado que le brinca seguro contra las dos variantes que tenemos, y ahora que presentamos el D3, es decir, si hay un SWAC para pelear aquí y para decirnos, Mr. Bayhasi, el D3, que nos llamamos el Booster shot. El D3, que ha pasado de 3,000 gente a tomar un off-82 vacuna. 93,000 a ver el D2 vacuna, con el tanto a subir. Ahora aquí, seguro, por lo que trata de cifras en el Booster break, de un simán, nos dan a 4,000 y pico. ¿Qué es lo que me parece que está aquí? Lo cual me parece que está, que nos está más consciente que nos va a proteger, nos va a proteger y no va a ir atrás de opiniones negativas, que está siendo una tendencia negativa para el país aquí. Aquí hay que demostrar que tenemos cifras, hechos, cantidad de gente, que nos da 30. Nos, CMC, seguro el porcentaje de este nan, que está de un candidato de 236 personas, nueve personas apenas a vacunar. Aquí hay otra palabra, seguro, ahora aquí, está preparado internacionalmente con vacunas. Seguro tiene un momento aquí, es única solución.